¡Echale una foto! ¡Echale una foto al arcohíri! ¡Mira, se ve el arcohíri! ¡Ellos malgastan las 500 fotos que les puedo echar con la cámara! ¡Puño, está viendo! ¡Lluvia en formidita! ¡El arcohíri! ¡Es también una de las cuales le ponen por internet! ¡La manda a TV diario que echa fotos de la cámara! ¡Ah! ¡Ya caído el arcohíri! ¡Son unas frikis, ¿no? ¡Cabril, plego, cabril! ¡En vivo! ¡En vivo, ¿no? ¡A eso que es! ¡Paga el mundo! ¡En vivo, paga el mundo! ¡Ah, es nuestro! ¡Ah, mira! ¡Qué guay! ¡No, a través de la vuelta! ¿De la vuelta? ¡Dile algo a los chinos, eh! ¡Los chinos, eh! ¡Moder, estamos guapos, tío! ¡Pero la guinea! ¡Pero te da un poco! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡¿Te lo vas a poner por internet?! ¿Lo vas a poner? ¡Sí, no! ¡Por aquí, internet! ¡Ah, pues ya está puesto, directo! ¡Ponete! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! Dice, hoy voy a comprar jamón. Dice, papá, yo me muestro delante. Dice, papá, ha dicho la maestra que me compre una psicofrenia. Dice, tú te vas andando a poner tu hermano. A mí ya me cansa. Nos me ocurre, ya me cansa. esto fue lo clasificado ponlo con dos rumbo dos rumbo y el triángulo distinto